En partido amistoso de pretemporada, Monarcas Morelia igualó dos goles contra el Celaya en la cancha del Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana. José María Cárdenas visitó a sus nuevos compañeros, aunque no ha sido presentado oficialmente por la directiva michoacana. Heriberto Ramón Morales acepta complicaciones en la contratación de Chema. Son muchos detalles siempre que un jugador se mueve porque es un jugador prestado, entonces tiene contrato con el otro club, entonces es acomodar perfectamente las situaciones. Estipularlas de una buena manera y también en caso de una opción de compra, también de una vez estipuladas. El director deportivo Purépecha se encuentra a la espera de negociaciones por el jugador extranjero que debe salir del equipo para ocupar únicamente las cinco plazas de foráneos, permitidas en el balón pie mexicano. Estamos con la nómina de seis extranjeros, entonces estamos tratando de definir qué es lo mejor para la institución y a más tardar el lunes ya tendrán perfectamente claro. Tenemos hasta el 28, pero ya el lunes seguramente tenemos bien definidas las ofertas que tenemos por cada uno de los jugadores extranjeros. Morales niega otra incorporación a la plantilla moreliana y solo espera la baja de un foráneo para el mercado extranjero, por lo que el regreso del argentino Mauricio Romero a su país es un rumor que toma más fuerza en el campamento michoacano. Morales niega otra incorporación a la plantilla más cercana 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 a la plantilla